Aplausos Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me queda por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me queda yo viviré por darte amor Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Cómo comprobar que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tenés fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me queda por vivir Demostraré cuánto te quiero Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me queda por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero ¡Gracias por ver el video!